Ariadne Díaz nos confiesa que atravesó unos momentos de salud completamente difíciles y en más de una vez se nació color de hormiga. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, el año 2020 fue un año completamente complicado para muchísimos de nosotros y sin embargo en el mundo de la farándula y el espectáculo hay varias personas que a pesar de tomar todas las medidas cautelares para no enfermarse de esta afección respiratoria pues desafortunadamente salieron positivos y tuvieron que vivir los estragos que conlleva pues esta enfermedad de la coronita. Una de esas personas que ni salió positivo fue nada más y nada menos Ariadne Díaz y el día de hoy rompe el silencio nuevamente para darnos unos detalles completamente grandes de lo que está sucediendo nuevamente en su vida. ¿Se acuerdan que ya me había dado c***, verdad? y que gracias a Dios me fue muy bien y que todas esas cosas. Ariadne Díaz llevaba cierto tiempo alejada de todas las redes sociales una cosa que ponía una intriga gigante en todos sus fanáticos porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Ella es una mujer completamente activa y pues siempre anda hablando con cada uno de sus fanáticos y pues fue bastante extraño un alejamiento de ella tan repentinamente. Ariadne Díaz nos confiesa que desafortunadamente volvió a salir positivo para la afección respiratoria. Que yo no lo puedo creer, pero así fue, me volvió a dar. La primera vez que Ariadne Díaz atravesó por esta enfermedad pues las cosas para ella fueron bastante livianas porque los síntomas no fueron tan extremadamente fuertes y gracias a todos los medicamentos y a todo el tratamiento que le mandó su equipo médico pues ella rápidamente pudo curarse. Sin embargo, en esta ocasión cuando comienza nuevamente a sentirse mal se percata que las cosas iban a ser diferentes porque todo era muchísimo más fuerte. Me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse. Una de las cosas que nos confiesa Ariadne es que a pesar de ser su segunda vez saliendo positivo en este contagio pues se siente bastante tranquila porque se siente muy fuerte ya que en las dos ocasiones que le ha dado ha salido pues prácticamente victoriosa. No ha tenido que enfrentar ciertas situaciones como otras personas incluso pues lo ha llevado lidiándola muy, muy a la ligera a pesar de que en esta ocasión las cosas fueron más fuertes. Esto es lo que nos dice Ariadne Díaz. Me siento muy afortunada de que a pesar de haber lidiado con esto dos veces siempre estuve saturando muy bien. De hecho Ariadne Díaz nos comparte que se siente bastante feliz que ella fue la única persona en su casa quien dio positivo para la afección respiratoria a su esposo y su hijo pues afortunadamente no tuvieron que vivir lo mismo de ella sin embargo sí se percataban de lo mal que ella se sentía y le decían así como que ¡Ay cosita! ¿Qué es lo que sientes? Porque realmente esto fue lo que tuvo que atravesar en los últimos días. La segunda vez sí un cuerpo así me ha p***o y te p***o. Así como lo están escuchando pues Ariadne Díaz ya salió nuevamente negativo o sea ya atravesó toda esta situación y fue completamente victoriosa. Su segundo es negativo y actualmente les confieso que Ariadne no únicamente se está preparando para vivir momentos increíbles junto a su familia sino que también se acaba de filtrar una noticia que ella trabajará de la mano junto a Fernando Colunga en una nueva producción de Telemundo. Luego de darle la espalda a Televisa junto a Juan Osorio cuando ella misma rechazó uno de los protagónicos para qué pasa con mi familia pues sale a la luz que el rechazo se debía gracias a una propuesta muy buena económicamente que le hizo Telemundo. Estamos ansiosos de ver a esta pareja triunfar nuevamente en la pantalla chica así que amigos los invito a mandarle un mensaje lleno de vibras a Ariadne Díaz y a toda su familia y buenos deseos para que no vuelva a salir positivo en la afección respiratoria. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close.